El partido entre la Real Sociedad y Broncos Tocando desde su defensa el equipo de Broncos Mientras que la Real Sociedad diciendo de naranja el de rey Vamos a ver, más vistoso el fútbol de la Real Sociedad Que dice de naranja más rápido Pero Broncos es muy efectivo Ahí llega la primera llegada de Broncos Que termina cortando bien la saga defensiva Sale junto jugando desde su saga defensiva Tocando hacia el centro con el jugador número 15, Brian Brian se da la vuelta Tocando con su saga defensiva otra vez Brian Los muchachos moviéndose Como puede Vamos a ver que es lo que hace Brian, viene el disparo Intentaba sorprender al arquero Este dice imputa, no tiene necesidad de moverse Y ahora es Broncos Quien sale jugando desde la saga defensiva Era Mendiola Mendiola tocando hacia el rey Hay jugador que va al piso Con el número 7 El pato era finalmente quien era tirado Por un costado Jugando hacia atrás Con el jugador con el número 10 Colombia, así se hace llamar Viene el disparo, viene el arquero Conteniéndolo bien Quitándole toda la peligrosidad Y manteniéndola, no dando rebote Después Kevin Se mete, Kevin Metiéndole fuerza Metiéndole fuerza Y bueno, pues finalmente Se da la vuelta Mendiola Y sale jugando Otra vez Mendiola Jugando en cortito Con el Colombia Busca el perfil Amagó con la derecha Toca hacia la izquierda Cierra bien la Real Sociedad Era Facundo Quien hacía la chica Comprometiéndose este equipo De Broncos Mientras que bueno Real Sociedad No tiene que abrazarse Hay que esperarse Son más rápidos Y Broncos sabe Que si se estudian Y Real Sociedad Les hace partido Se van a meter en problemas Pero los Broncos Salen jugando Viene Kevin Tocando hacia un costado Facundo Se les cubrió el balón Era el balón Del número 15 Brian Quien ha estado moviéndose De la saga defensiva Rápido Vamos a ver que es lo que hace Vamos a ver si logran Contener la media acá Entre los Broncos Que es muy, muy experimentado Disparo Que buscaba Justamente Mendiola Se escapaba Allá por un costado Llegaba el Pato El Pato va otra vez Al piso Y ya dejaron Falta En favor de Broncos Disparo Que se da Por un costado Era el Colombia Como intentaba madrugar Viene Kevin Kevin Intentaba cortarse La pelota va afuera A ponerle En movimiento Por donde La Real Sociedad La movió Facundo Este es Ryan Kevin Kevin le da la vuelta Tocando hacia atrás Otra vez La Real Sociedad Ha sido su partido Y Broncos Tratando de imponer Su mayor experiencia El mejor Uy cuidado Se les coló Otro dos Se abrió mucho Kevin Se quedó sin perfil Y bueno Rápido Recuperó en Colombia Y le quita la oportunidad Siguiendo para el arquero El famoso Garnes Que termina Pues atorado Ahí con su suéter De Jorge Campos Bien Se da la vuelta Martín Martín se corta Martín toca Para el Pato Al Pato Le salió Buscapienza esa pelota Y hay una falta En favor Del equipo En la Real Sociedad Kevin Tocando para Brian Brian buscaba Facundo Se le adelantó En Colombia Es pelota Para la Real Sociedad Dispado Compuesto Por parte de Kevin Ojalá Y no se comiencen A desesperar Hasta el momento Estamos viendo Un buen partido Movidito Pero Creo que no hay Todavía inclinación Martín Por parte de Broncos Se dio la vuelta Bien Se dio la falta Pero El árbitro dice Que no existió nada Sale jugando En la Real Sociedad Ahora Kevin Que se tira Por el lado izquierdo Kevin Se recortó Es al centro Kevin Contrando para Brian 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 Se le atoró La pelota Brian No puede hacer Absolutamente nada Viene una vez más El equipo de Broncos Hasta la izquierda Disparo Se escapa La posibilidad Y bueno Pues ahora puede ver El disparo Y Colombia Amaga Se permita La pierna izquierda Se tira Hacia la izquierda Obviamente Intenta tocar Encontraron Finalmente Salida Justamente Con Mendiola Camisa número 13 Este vuelve a tocar Con el Colombia Mendiola Mendiola Sirviendo hacia el Pato El Pato Se va a dar la vuelta Le cayó Kevin El equipo de Grisa El día de hoy Pues haciendo su partido Muy peligroso Todos saben El oficio Todos saben De qué se trata esto Pero la juventud Del equipo De la Realidad Lo puede matar Era Brian Tiene un disparo Facundo Le quedó larga Pero se salgó Un partido De ida y vuelta Rapidito Gracias por si Interesante A través de banda 13 de 1700 Estamos también A través de nuestra página De YouTube Y estamos en el Facebook Live Justamente Tiene el disparo Que se va por encima Descompuesto Totalmente Si tú en el sol Debido haber tocado Para poder hacer más daño Y ahora Martín Tocando con el Pato Lo acorralaron Ahí entre dos Le echaron cola Le quitaron el rojo Rigo finalmente Se queda con él Sirviendo para Facundo Facundo le puede jalar Facundo amaga La esconde bien La pisa Tocándose a un costado Ya encontró a Kevin Kevin busca el perfil Lo desarmó El Colombia El Colombia Disparo de Martín Se estrella en la humanidad Justamente Del David Serrano Dato Rodrigo Y hay partido Está bueno el partido El día de hoy Está jugando La primera De niños De la señora Inglés Tiene el Pato Le está bien dormido Lo desarmó En un descuido Cuando tuvo para matar La Real Sociedad La Real Sociedad La Real Sociedad No lo hace Y bueno Pues después Ahí uno Los peruan Facundo Me trataba De meter el disparo Entre el mar De piernas Finalmente Se queda con el balón Retrocede Ya se le desmarcó Kevin Toca para Brian Por el centro Tocando para el pato El pato De esta perfil Punteando el balón Evitando perder el balón Y ahora es el carnes Mendiola En su número 13 Este es el sector Organiza siempre Se le anticipó Bastante bien Rodrigo Y la pelota Perterce a la Real Sociedad Kevin Tiene que calmarse Kevin Tiene mucha llegada Pero ya lo conoce Que viene llegando Y no pasa absolutamente nada Y ahí está la pelota Los nueve No hace la para Brian Esto es lo que tiene que evitar El tirar por disparar Y bueno Pues que al final de cuentas Los agarren mal parados Bien Martín Decidió dejar pasar Y es el cárter Que pone orden Mendiola Y se quitó el primero Tocando con el pelu Que hicieron la calculación Ahora ellos son los que pierden Uy Por ahí Facundo Se quedaban Con el balón Lo pisó Aportunadamente De Chigue Con el balón Disparo No lo han dejado hacer Absolutamente nada El puente Arremate El cárter El partido Se aboraza Y ahora Mendiola Intenta tirarse La chilena Ya le cayó No Ya le desarmamos Se da la vuelta Facundo Retrocediendo Jugando para Kevin Kevin En su propia cancha Jugando con Farquero La Real Sociedad Tratando de ponerle Tranquilidad En el partido Está poniendo bueno Es Facundo Hace la mague Pasa el balón Por el izquierdo Las piernas Viene Kevin Con un disparo Muy descompuesto Y pues bueno El balón se va Por el costado Martín controla La pelota Vamos a ver Si se da la vuelta Lo toca Lo toca con el Arcarres Que le está pidiendo El balón Está atento ahí Al primer poste Ya controló La Real Sociedad Tocando para Kevin Era Facundo Que bajaba la pelota Hacia la mague Se perfilaba Después Izquierda Está bien El campo Golando Y evitado La caída De su meta El árbitro No determina Que pegó En la malla Sin embargo Se vuelve La defensiva Cuidado Martín Se escapaba Ya los desarmados De Kevin Y Rodrigo Entonces el palo Está se la escapada Martín Buen partido A través de Banda 3 En el 1700 Y a través De Facebook Live Y a través De Youtube En las tres plataformas Estamos a salir Los Banda 3 El día de hoy En esta final De adultos En donde el equipo De la Real Sociedad Se está matando Bronco Bronco saliendo De su propia canja En Colombia Intenta salir Ya los desarmaron Entre Brian Y Facundo Le pusieron El sumamor En rojo Después Brian Intentaba meter Poconazo El propio Colombia Japa El disparo Y ahí viene saliendo Por el costado izquierdo Ahí viene Jumbrando con Martín Amaga Tocando con el viola Está complicado El partido Si habían puesto Como favoritas Broncos Bueno Por la Real Sociedad Sabemos Que tienen tres Rapidísimos Y con eso Le va a bastar Si Rodrigo Se aplica Creo que van a hacer Un buen partido Vamos a ver Vete el disparo Termina en nada El contrarremate Viene el arquero Y de esta manera Pues termina Gracias Don Fer Muy amable Gracias Señora mire Él quería El guerrero Dele este hombre Con esto se va Es que el vino Hace rato Mira Ya Ándale Para que te controle Ya ven No lo quiso Están enojados No que siempre Si dicen Que ahorita Viene por él Ya ven Le dije Así son los chamacos Aquí ya vemos Salió Y bueno Pues hasta el momento Viene el disparo Cruzado No pasa Absolutamente nada Y broncos Con el balón Viene el disparo Viene el arquero Concurando el peligro Metiéndole en las dos manos Y evitando la caída De su venta Salen jugando nuevamente En cortito Don Rodrigo En la media cancha Todavía Ryan La deja pasar Se limpió pasos En la azotea Y alcanza Deja pasar el balón Lo cual va a fina maga Cambia de perdida La pisa No lo va a salir Tiene la mendiola Mendiola Tocando de primera instrucción Con este que acaba De tratar el balón De nuevo Hay una falta Sobre todo Donovan Landon Donovan Es Edgar Castro Le pusieron Donovan Ahí Bueno pues A mi Landon Donovan Me lo mandaron A medir piso Está chida la cobija Compáñate ¡Vamos! Y en calle Dos por uno Ingresa el bebé Por parte de los otros Si lo logra Facundo Hacer Es gol Bien lo cruzaba Pero sin efecto A otra vez Ahí viene Martín Otra vez Se escapaba Controlando la media cancha El bebé Con su número tres Le va a dar una vuelta Si logran salir de ahí Pueden hacer Efecto Y parece ser que sí Que Broncos comienza A tomar la manija Del partido Se acabó la peligrosidad Y el peso De la media cancha De la Real Sociedad Y ya los comenzaron A manejar Los toparon totalmente Ahí en la media cancha Con mucha habilidad Y obviamente Con el mejor De nuevo balón Además Son jugadores De mucha experiencia Ahí está el Donovan Chequem Organizando por ese lado Salió el Colombia Y entró el Donovan El cual tiene La participación Kevin Ahora es Facundo Facundo tiene que salir de ahí Y tener el vértigo Porque si La única manera Que la Real Sociedad No va a hacer daño Es metiéndole velocidad Si no le mete velocidad No van a hacer juego En contra de Broncos Cuidado el arquero Se metió un problema Le dice que no lo agarre Después la regala Y sale jugando Y viene Kevin Le va a pegar Y el carter Se había quedado Y el carter Se había quedado Con el gol Es que si ustedes A la arriba La gente Emocionada Con este Con este partido Creo que Kevin Que fue una oportunidad De oro Se había colado Con la banda Y con el perfil correcto Y además Con mucho tiempo Pero no pudo hacer daño Recibe la frente No la cubre bien Pacundo la controla Pacundo tiene que disparar Pacundo tiene que hacer El desequilibrio Ahí justamente Bien Le cayeron dos Justo cuando Lo estaba en el perfil Así no puede Y sale jugando A Broncos Ahí sale Martín Jugando con el bebé Media cancha Esto es rapidísimo Uy en la bicicleta Lo pintó Después de Pero Una jugada muy peligrosa En un palmo de terreno Le había pintado la cara A la depresiva Y ahora sale jugando Rodrigo Un pedazo para Brian Este servicio No te ayuda de nada El fútbol rápido Es en corto Pero preciso Si miras Pelotazo Es a la tierra de nadie Vas a meter En problemas De una manera muy fácil Sale el carter Jugando con Martín Martín jugando Para Donovan El carter El carter Que se ha agrandado En este partido Después mete Pelotazo lago Para el bebé Eleve por poco Y tiene el equilibrio Hacia la bicicleta Mete disparo Y en la defensiva Sufriendo la riesgosidad En la parte defensiva Después otro trallazo Puede ser de Martín Tocando hacia atrás Sánchez A misa número 11 Le dicen el don Ahí está Martín Es quien ha tomado La media cancha A la salida de Mediola El toque del balón Lo tiene ahí Cuidado El carter se metió En problemas Tocaba para el pato El pato no alcanza a llegar Controla Kevin Tocando para Rodrigo Se da la vuelta Ya la perdió Le cayeron del partido Será el bebé Quien salía con la pelota Lo desarman bien Y se la admitió Fuegue Y ahora Es justamente Facundo Facundo Delicado la marca Facundo Cambia de perfil Lo ha dejado libre Pero lo más mínimo Intentaba salir para Kevin También ya lo tenían marcado Se da la vuelta Retrocede Juega atrás Con la defensiva Se pueden meter en problemas Sigue jugando bien La reanfocera Ya encontraron a Kevin Se puede dar la vuelta Siempre va a ser Siempre va a ser así Con Kevin No sabes con qué jugador Te va a salir Hoy no le salió bien Pero Meten ahí ¡Para! Viene el arquero volando A una mano 100 por ese arquero Bastante bien Otra vez Martínez El pato La puntea Sale jugando Rodrigo Salvador cuando le llega A las 7 Miguel Que le acaba de ingresar Se perfila Se perfila No toca No sirve Y se le escapa a Kevin Vaya manera de jugar Con qué vértigo Estos fueron compañeros Hace mucho tiempo En la Roma Ahora se encuentran De rivales Aquí mismo Tanto Facundo Como el Facundo sale con el balón Con más cara de los plegados Se cae La más cara de los ligados Está viniloso Facundo ¡Cistado! Se salva de manera angustiosa Y el contrarremate Kevin no logra Superar la defensiva Y sale justamente Jugando El equipo De Brujo Que hoy viste En color gris Evidamente uniformados Qué diferencia es esto Para los narradores Esto es de lujo Realmente Esto es un agazaco Que luego llega Todos pintos Y sin números Es complicadísimo Sale a punto Ya se dio la vuelta En cara a Donovan Era 7 Kevin La vuelve a ganar Retrocede Es Facundo Pierna izquierda Le pega izquierda Derecha Pero no ha podido Hacer daño Todavía Y es el hombre Más acerriado Es el hombre Más tirado Se escapa la marca Era el joven Hace rato Hace rato Se había tirado Una igual Y no la marcó Y ahora sí Se la ha marcado Viene Facundo Tocando Hacia el medio Con este recién Ingresado Miguel Facundo Se dio la vuelta Bastante bien Cambió el perfil Después de los Y aparece nuevamente Miguel Con su número 7 Sirviendo al arquero Emocionante el partido Además movidito No pasa absolutamente nada Y el tiempo va volando Como si nada Uy vaya Aburrada Es el bebé Otra vez Hace la bicicleta Después le cayeron dos No puede hacer Absolutamente nada Miren otra vez Se le sigue De la mano Muestra la pelota Cambia de perfil Buscando al Donovan El Donovan Juan Martín Ahora tierra izquierda Va por el pasado De la siniestra Cambia de juego Va a venir ahora Por el centro Hace de la maga Y sirviendo otra vez Para el bebé El bebé puede meter El disparo Lo encuentra Y finalmente El portero se queda Con el de Cérico Pues con mucha suerte Viene Kevin Uy se atravesó Pero de manera Sensacional Y fantasmagórica Este camisa Número 18 De donde demonios Apareció Porque ya los había Recordado a todos Si conseguía Meterle la pierna Iba seguramente Ha conseguido El disparo Y el gol Era el mosca Si lo dice A este número 18 Que acaba de ingresar Se llama Oscar García Lo conocen en el barrio Como la mosca Viene Facundo Viene pelotazos Y se da la vuelta Así como va bien El carnes Se había entregado No le quedaba Ni otro al carnes Y bueno Pues no le alcanza A dar la vuelta Al tronco Kevin Y cuidado Porque se quedaron pagados Gol De la Real Sociedad En la salida Se equivoca el Donovan Y se equivoca Todo el mundo Y no pueden superarla A la ofensiva De la Real Sociedad Y el marcador Ya está Dos por dos Buen partido Sin duda Y ya viene otra vez Bien Se atraviesa La defensiva El jugador Con el número 23 Baja Se llama Claudio Y es el 3 por 2 Se los habíamos dicho A este no le habían permitido nada Pero cuando le permitan Nos va a vacunar Lo habían traído Pero un cortito Ahora sí Pudo hacer una Viene en el amague Retrocediendo Yendo hacia el otro Pues vamos Viene Haciéndose de voces Para ordenar a su defensiva Ya se enojaron Y parece ser Que te saca de venir El equipo Nuevamente El titular de Broncos Porque otra vez Están apedreando el rancho Les están quemando el cantón Viene la vez La Broncos Viene el bebé Se recorta Busca el Donovan El Donovan Caneciota número 11 Tocando para el 18 En Mosca Disparo Que se va Por un pastavo Y la Real Sociedad Se revuelve Con un gato boca arriba Tratando de evitar La caída Se rota Viene El secretario Primero secretario Segundo Viene el disparo Viene el carnet Aparece Y evita La caída de Zuleta Después hay una falta Es lo que dice el árbitro La gente se enoja Los jugadores también El árbitro sereno Ahí la vio en Porto Tocando hacia atrás La Real Sociedad Jugando Con el número 7 Miguel Que le ha venido a dar movilidad Pero ahora se equivocaba Y sale Facundo Tocando para que Ya lo encontrar Uy Se las toparon Se las hace de 6 sueños Y dejaba pagando Al defensor Y al Carnes Que solamente alcanzó A hacer el split Para ver si le llegaba La pelota Bien la Real Sociedad Sacando Fuerzas de su pasado Y metiéndose al partido Ya le dio la vuelta 3 goles por 2 Y además emocionante Por si fuera poco No es un partido Mal jugado Es un partido Técnicamente bien jugado Y que además Con la condición Mística de los muchachos Eso se hace más vistoso Realmente el fútbol rápido Con mucha mayoría Viene el arquero En la segunda oportunidad Es Donovan Le había pegado Lo quería clarear Y ahora es el bebé Tocándose atrás Mosca Viene punterazo Y viene el arquero Dejándose caer Se terminó la primera parte Si se nos está sincronizando 3 para la Real 2 para Broncoso Pausamos Y regresamos Con el segundo tiempo Vamos Estamos listos Para el segundo tiempo Arranca Si se nos acaba De sindalizar 3 por 2 Se está ganando La Real Sociedad El equipo de Naranja En un magnífico partido El día de hoy Contra Broncos Se equivocan Viene Brian Y ya deshicieron el cuarto Y si el marcador Prevalece de esta manera No quiero ni pensar Si gana la Real Sociedad Porque el favorito El día de hoy Era Broncoso Disparo Bien Le bota al arquero Le mete bien el pecho Y le tira a su costado La falta No pasa nada Sale jugando El arquero Uy Se la tiró larga Por poco Y conecta con Braya Debería sido buen agarrón Porque habían agarrado mal Parada A la defensiva De Broncoso No regresa el balón Está metido ahí En esa celda Que queda Esa separación Que queda Entre Las bancas Y la parte Lateral Ahí queda un cajón Y ahí se fue a meter El balón Ya lo sacaron Viene a cobrar Broncos El pato Lo desarmaron No, no Ryan va al acoso Ryan no le da El espino Vamos a ver Broncos Intentaba La vuelta Ella Y ahora ya le pedí El bebé El pelotazo largo No alcanzó A llegar a destino Recupera bien La saga defensiva Era Giancarlo Giancarlo Roche Y cae El 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 equipo De Broncoso Será el dupe Finalmente 4 por 3 El marcador Y eso se va a poner Pero durísimo No quiero ni pensar Los últimos 5 minutos Se va a poner bueno No son equipos Que se dan mucho terreno Ni tampoco espacio Y mentalmente Andan bien los dos Físicamente Ya los vimos Tienen además Gente en la banca Para darle vuelta Y no es el clásico Que juega mal Todos juegan bien Aquí Vamos a ver Brian Brian Kevin se le demarca Facundo 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 Busca el perfil Facundo Intentó sacarla Por poco Y la logra Pero llevaba La marcación Cerra de Peñola Que ya regresó A la cancha Donovan Tocando Con el pato El pato Jugando como armador Ya le cayó Facundo También Brian Ya perdió el balón Brian La perdía Brian le da la vuelta Tocando con Kevin Este va más atrás Con el arquero Y la Real Sociedad Haciendo su partido Hoy llegaban Como víctimas también Brian se va a dar la vuelta Facundo Facundo Es que yo siento No pasa nada Cuando intentaba regresarlo Se le agacha la pelota Y ya tiene El cargas el balón Sale jugando Con su sangre defensiva Menviola Jugando rápidamente Para Edgar Castro Edgar Tocándose atrás Menviola El carnes Menviola El carnes Otra vez Jugando la pelota Pero no les dan Nada de distancia No les dan Nada de salida Ya pasa la media cancha Martín saca el zapatazo Se va por encima Es pelota que pertenece La Real Valor en movimiento Que hace el arquero Ahí tocando No se le demarca a nadie Ahora era Kevin Tiene la pelota Por encima La recupera el equipo De Broncos Era el bebé Facundo se quitó Al primero Viene hacia atrás La tocamos para Brian Se atraviesa Entre el balón Y el jugador El dono va Edgar Castro Y le marcan falta Que pertenece Que pertenece al equipo Del Broncos Martín Jugando hacia el frente El bebé El pato Martín El pato El pato De punterazo La pelota La pelota se va de largo No pasa absolutamente nada Y sigue la Real Sociedad Batallando todavía Con esa mínima ventaja De 4 goles Por 13 El embarcador Viene una vez más Facundo 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 Disparo Para fortuna Del equipo de Broncos Terro de la pared Después hay una falta Creo que se la vende Muy bien el pato Pero la inocencia De Brian Debe haber sacado El pie desde antes Para evitar ese problema Se la vende Bastante bien Y fue falta En favor de Broncos Ahí está el pato Martín El pato Va hasta el fondo Va a tener que retroceder Ya la perdió Quemen 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 Viene En el 5 goles por 3 Se atravesó Y se lo terminan Por desviar Y terminan Sumando En el tratador Ya son 5 goles por 3 Gana la Real Sociedad La gente se termina Apasionando Aquí en la cancha En las tribunas Están Pero si Calientes No crean que La situación Es por un juego Violento No Sino porque Pues la verdad Que es La presión Que vive El aficionado Por los seguidores Los familiares Por este buen partido Disparo del pato Se va por un costado Viene el arquero Y Martín Se la esconde Perfectamente Bien se la hizo Chiquita Y termina Consiguiendo el 5 por 4 Se vuelven a acercar En el marcador Buen partido Sin duda alguna El de estos broncos Contra la Real Sociedad Una final Como pocas Nos ha tocado Aquí en el indoor soccer Hemos vivido buenas Pero Como esta Hasta el momento No nos había tocado una Pareja además Viene Facundo Le tiene que pegar Le tiene que pegar Le tiene que pegar Lo hace abajo ¡Gol! Le pintó la cara a Martín Y después se lo pone abajo Donde el carnet Ya no podía reaccionar Y ya son 6 por 4 Cada que los agarran En el 1 a 1 Y de frente Es la muerte Para el equipo de Bronco Son rapidísimos Estos muchachos De la Real Sociedad Y además Tienen un disparo Descomunal Puede venir el otro ¡Viene Brian! Se le quedó Se arrugó Definitivamente Contra el gol Y llegó el objetivo La Real Sociedad Se está destapando 7 por 4 Con más velocidad Con más certeza Está ya goleando Al equipo de Bronco 7 por 4 Buen partido El día de hoy El que estamos viviendo Aquí en la ciudad de Garland Desde el Indian Soccer World Buen partido Buena final Viene jugando Una vez más Sale jugando La Real Sociedad Le da la vuelta Y van a perder el balón ¡Hay una falta! Patagón En su desesperación Había perdido La posición Yancarlo Y vendrá El shootout Para que lo cobre El pato Se perfila De pierna Izquierda Bueno Eso es lo que Vemos Es derecho Ahí está De pierna izquierda Viene el pato ¡Abajo! Bien Consigue el gol El arquero se entregó Ya ni siquiera Se perdió Creo que pudo haber Hecho un poco más Pero Desde acá Se ve diferente Estando allá adentro Pues bueno Es lo bueno 7 por 5 Si usted nos acaba De sintonizar Y nos sigue A través del Facebook Live A través de El canal de YouTube De Indoor Soccer World Está ganando La Real Sociedad Sobre el equipo De Bronco Que viste el lleno Hoy En color gris Somos sus amigos De banda 13 Servidor y amigo Javier Olalve Quien narra En la voz Ahí está El carnes Grafacundo Que ha sido Un verdadero dolor De cabeza Y es el orquestador Del equipo Tocándose a un costado Se le extiende El esférico Se queda Largo Con el balón Vamos a pedirle Aquí al compa No déjanos ver Compa No seas malito Ahí caminando Tranquilo Por si por dios Brian Tocando con Facundo Facundo le da la vuelta Se quita al bebé Con un movimiento Tocando otra vez Para Brian Tirando Después el carnes sale Y le están pidiendo Que cobre la falta Ya la consiguió Ya la consiguió Y después En la jugada En el complemento Pues ahí está Una vez más La real sociedad Viene Kevin Tocando hacia la pared El carnes Se bate como en serio Como en serio Como que de verdad Es en serio Uy cuidado Le quedó Lerga en el rebote Viene saliendo El equipo de Broncos Que está groggy Está sorprendido Broncos Porque comúnmente Ellos controlan Ellos tienen El manejo De los partidos Hoy les ha salido Respondón a la muchacha Y los están batiendo Siete por cinco Y ahí viene una vez más El equipo De la real sociedad Viene el bebé La gana por detrás Después se lleva Una patadita Y es falta En favor de Broncos Desesperado Miguel Le alcanza a tirar Esa patadita Sin Mucho efecto Pero que al final De cuentas Cuidado Viene el disparo Cuidado Porque te agarraban Al parado Lo agarraban adelantado Lo vio muy bien Ryan Y ahora viene Kevin Cortándose por el centro Le cortaron bien Es el Colombia Va por el centro El Colombia Busca el perfil El Colombia Dispara Se va por un costado Termina la pared Y el rebote Le pertenece a Broncos Nuevamente Viene Martín Levanta la cabeza Viene a pegarle Le va a pegar el Colombia Viene el disparo Viene el arquero A dos manos Y hacia arriba Concurando el peligro Será la pelota Que pertenece a Broncos A moverla rapidito Es el pato Cuidado Porque se los hacen Allí en cuerpo Los habían engañado Literalmente a Colombia Levantando la cabeza Tocando con Martín Lo tenía muy en corto Le tira una pedrada Ahora es el bebé Le mete el pecho Se da la vuelta A medias Porque le cayeron los bandidos Sigue el bebé adelante No se vence Viene el toque hacia atrás Se equivocan Y ahora es Ryan La Real Sociedad Controla el balón Va a salir Le taparon Viene el pato El pato controla El pato busca el perfil Le cae la marcación Le cayó uno Le cayó el segundo No se sacude a ninguno De los dos Tocando hacia atrás Es Martín Quien toca para el equipo De Bronco En el Colombia Viene otra vez el pato Dispara bien El arquero sale Y achica No se queda con el balón Ahora viene el contra el golpe Se salva El equipo de Bronco Una vez más Ryan Se escapó solo Y su alma Y ante los ojos Desorbitados Del carritas Termina pegándole La base de la portería Bien el equipo De la Real Sociedad Este le pega Con las dos piernas Tiene que tener cuidado Porque si le cuida A la derecha Le saca el zapatazo De izquierda Y viceversa O puede hacerse De un recurso Brian 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 pisa el balón Brian le mete El hielo Hasta el fondo Parece ser que la gasolina Del equipo de Bronco Se comienza a terminar Los vemos que ya no regresan Solamente son dos en el fondo Es el Colombia Y el Martín Tienen que bajar más Porque de otra manera Los van a hacer pedazos Y se sigue sumando El equipo de la Real Sociedad Buen partido El día de hoy Jugando por el centro De la cancha Es Brian Vamos y señores Del partido Hasta este momento Ya el equipo De la Real Sociedad Cuando parecía Que les podían haber dado Un estate quieto En esa voltereta Que hemos tenido En el partido Porque comenzó ganando El equipo De Bronco Después la Real Se vino hacia arriba Y no ha soltado Ya el liderato Del marcador Jugando bien Tocando Congelando Y esto obviamente Es una Pues es una Un diagnóstico De lo que viene pasando En el partido Hay una falta Hay una falta Ahí sobre el jugador Con el número 7 Miguel Que lo decreta Viene el silbante Y vendrá El churado Y ahora la chamba Viene para el carnet Vamos a ver Si se queda con el balón Si la salva Y el que viene A cobrarlo Es el jugador Con el número Bueno no trae números Ya lo hay Pero es que Viene a cobrarlo De pierna a la derecha Sale el carnet Abajo Por el medio De las piernas Se la pone Táquico túnel Y el balón Se convierte En el gol Número 8 En esta noche En favor De la Real Sociedad Haciendo un partido Pues esplendoroso Estos muchachos De la Real Aunque trae falta Para que se termine El partido Y en el indoor Hemos visto muchos casos En donde Viene el equipo De atrás Y 1, 2 O hasta 3 goles No son suficientes Volvía a ganar La Kevin Otra vez Ahí Trastabillando Viene Martín Le va a pegar Arriba Viene el arquero No logró entrar El escérico Por eso no se marca Viene la Real Sociedad Se puede recortar Hacia el centro Ahí se recorta Es la muerte Y saca el disparo Bien Vendióla Lo ocurrió bien Hizo bien la cobertura Viene el contragolpe Viene el Colombia Mete disparo Trayazo Que termina estrellándose En la pared Viene el contrarremate No llega ¿Quién la saca? Finalmente es Facundo Hay una barrida Que es lo que terminó El árbitro Tocando Facundo Un Facundo Se quedó corto Lo amagó Vendióla Y arrugó Porque sentía Que le llegaba El agua A los aparejos Al contrarremate El disparo Gol Por Popper Bronco El vendióla Que viene de atrás Y con todo el orgullo Y el Pundonor Logra meter la pelota Al fondo del arco Hay un movimiento Acaba de ingresar Nuevamente El jugador Con el número 18 Oscar López Por parte de Broncos Vamos a ver Vamos a ver a la distancia Parece que salió El Colombia Otra vez Era el hombre Que estaba llevando Las jugadas Por la banda De la derecha Y bueno Pues ahora La Real Sociedad Tiene 8 El equipo de Broncos Tiene 6 Y nos restan Aproximadamente 6 minutos Y segundos De este segundo tiempo Buen partido Acomódese Porque viene lo mejor Son dos golecitas De diferencia Nada más Si hace uno Como lo acaba De hacer Broncos Esto se va a poner Candente Acaba de aparecer En el marcador Con el número 23 Claudio Cruz Le dice en el Baca Hace el séptimo 8 por 7 Y parece que está Desorientado La Real Sociedad Cuando tenía el manejo Y ahora están en problemas Y si los alcanzan Moralmente Los van a matar Ahí viene Kevin Tocando para Brian Brian la cubre Brian viene encima Jugador Ya la encontró El arquero Y va a salir jugando Por el otro costado 5 minutos Pasaditos Es lo que nos queda De este partido Y sigue ganando 8 por 7 De la Real Sociedad Si lo saca el disparo Se los van a hacer Vienen el disparo Bien Mendiola En la cobertura Mendiola Sale jugando a todo Galope Mendiola Tocaba Viene el disparo Kevin la controla Ahora en la Real Sociedad Que se viene con todo Viene salida El carnes Se va y pasa Esta vez Adrenalina pura Y se pasa el carnes Toca Facundo La pared Y aparece Kevin Para llegar a la cita Puntual Y meter el tanto Disparo fuerte La mosca Termina por un costado En el contrarremate Viene el arquero Se rifa Y se vuelve a tender Se vuelve a salvar El equipo A la Real Sociedad Pelota que pertenece Al equipo naranja Bien el cancerbero Poniéndole hielo A la pelota Salen jugando Allá por un costado Se da la vuelta Bien Miguel Con su número 7 Jugando hacia atrás Jugando con el arquero El arquero está atento Está esperando que la toquen Ahí en la pared Para quedarse con ella Se queda finalmente La recoge Viene con Brian Cruzando la media cancha Se da la vuelta Le muestra la pelota Busca su perfil Vamos a ver si finalmente Logra encontrar compañero Se quitó el primero Se quitó el segundo Limpia la zona Otra vez Brian Tocó Viene el equipo De la Real Sociedad Caray hombre Qué rápido es el fútbol rápido Qué rápido es el fútbol rápido Háganme la redundancia Kevin Tocando con el arquero Metiéndole el pecho Y tranquilizando el partido Pero muy Pero muy Muy buena esta final El día de hoy Vamos En el dinamismo Que tiene Y viene Facundo otra vez ¡Gol! ¡Gol! Le dejaron todo el perfil Todo el andarinel Este jugador con el número 23 Claudio Cruz Nunca midió la rapidez Y si le dejas un orificio Facundo te va a vacunar Lo puso al segundo poste No alcanzó a hacer nada Y ya saben que por ahí Está la velocidad Por ahí tienen que atacar Si quieren seguir haciendo daño Por lo pronto Al ataque El equipo de Broncos Sacaron el balón Viene Brian En cada número 23 Vamos a ver Se lo quitó justamente Con el amague Y es una falta En la rapidez Y la falta de reacción Del número 23 Claudio Cruz Quien está haciendo estragos En ese costado Para la parte defensiva Gracias Don Fer Muy atento al partido Y allá viene el arquero Tratando de sacar agua del cozo Se equivocaba Finalmente se la recompone Viene Kevin Choca contra el mundo Y aparece una vez más El pelotazo largo del carnes Y justamente Es porque hacen el cambio Por el lateral de la derecha Por ahí les estaba ganando La marcación Viene el bebé Una vez más Va a tener que subir Y van a tener que bajar O bien el jugador Oscar López Tendrá que venir a hacer La cobertura Por ese costado Por lo pronto Vendiola Sigue haciendo su marcación Ferra Perruna Ingresa el pato Sale Martín Por parte del equipo de Broncos Moviendo las piezas El equipo de Broncos No quiere perder Viene Brian Disparo caliente Que termina Pegando en la pared Y después Vendiola Se tira una chilena Que no le alcanza a pegar bien Pero al final de cuentas Le sirvió para alejar El peligro Viene saliendo Una vez más Broncos El bebé El bebé El bebé Tocaba hacia el frente Pelota que queda larga Finalmente el control Pasa de largo Contra remate No pasa absolutamente nada Vendiola Hacen la apertura Hacia la izquierda Controla la Real Sociedad El arquero Se hace un lío Ya la controló Vaya problemas En los que se metió La Real Sociedad Y no pudo resolver Broncos Está desesperado Viene Kevin Tocando para Disparo A la humanidad El carnes Y Facundo Sacó un trayazo Espectacular De pierna izquierda Y el arquero Rifando es el físico Pero en serio Aguantó a pie firme Ese disparo Bayoneta Calada Y se vuelve a salir Bar Broncos Ahora el portero Se vuelve loco Y termina La pelota Fue la playa La controla Una vez va La Real Sociedad Controla Kevin Kevin Se da la vuelta Finalmente No entregan Y salen jugando De esta manera Bien la Real Sociedad Sabe lo que tiene Y aplicando Bien el par Kevin Y se corte Convierte el Gol número 11 Le cerraron El lado izquierdo En relación Al ataque Y ahora vienen Por la derecha Tienen muy bien Planteado El equipo De la Real Sociedad Hay una falta Y si me apuras Con la inercia La jugada Terminó cayendo Solo Pero igual El árbitro la marcó Viene Facundo Tocando para Brian Brian en el disparo Tarece el carnes Allí en las inmediaciones Del área Rebotando Escupiendo el balón Pero No pasó No pasó mayores Cuidado el arquero Le hizo mucha confianza Por poco Y se la roban Sale jugando Otra vez Eskeven Ya no va por esa Le faltaron las piernas Ya a estas alturas Nos quedan 59 segundos 11 por 7 Allá va el pato Se escapaba Lo desarma Facundo Le quita el balón Y parece ser Que el partido Comienza a tomar Tinte naranja Parece ser Que el campeón Será La Real Sociedad A esta hora Con estos segundos Que quedan En el reloj Va a ser muy complicado Que venga todavía El empate Tocando hacia Andrade Mendiola Saca el punterazo No pasa absolutamente nada Después choca Viene Kevin Se va a dar la vuelta Pelea el primero Lo gana Con el segundo Tiene la pelota Viene el bebé El disparo El arquero Bien Achicando Y recostándose A su mano derecha A su mano derecha Para evitar La caída del arco Bien Mendiola Peleando Leal Al balón No hay fuerza No hay rudeza En este partido Todos saben jugar al fútbol Y lo están haciendo De una manera sensacional Hay una fogocita por detrás No pasa nada El Ryan Se da la vuelta Se la muestra Se quita el primero Uy Después viene el patadón Artero Y esta tiene que ser Azul Pero Que ya fue sobre el cierre Del partido Se terminó El campeón En la Real Sociedad 11 por 7 Terminan derrotando A broncos Que vendieron cara La derrota Pero si Fue brillante En un momento dado En el partido Porque la frustración De los muchachos Era evidente Somos banda 13.700 AM El día de hoy En los diferentes Plataformas Tanto en el Facebook Como en el Premiación